¡Jubilación! ¡Jubilación! Muchas gracias, delegado. En continuación, se me hagan con la entrega de los servicios de liberación del servicio educativo. Los temas que nos permitan funcionar con condiciones de estabilidad y de normalidad en las escuelas. ¿También lo creer? Entre otras cosas, para que funcionen las escuelas, se necesita un clima de orden y de respeto. Aún para aquellos que no nos respeten. Lo que teníamos era crear relaciones francas, armónicas, amistosas, de cooperación con los trabajadores de la educación y con los sindicatos. Lo digo y lo repito, porque así nos los instruyó el gobernador. El gobierno del Estado es aliado estratégico para mejorar la calidad educativa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Somos aliados, estamos trabajando juntos y nos la estamos jugando todos para su vida. Una de las principales preocupaciones del gobernador era que por encima de las legítimas diferencias que existían entre las dos organizaciones representativas, trabajábamos juntos en la solución de problemas que les eran conjuntos bajo la premisa del respeto, el esfuerzo para hacer cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y en eso hemos estado caminando. No hemos dicho como gobierno y como sistema educativo una sola palabra, un solo compromiso, que no estemos cumpliendo. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Dijimos que se entregará el finiquito a los compañeros, se entregará la jubilación. Dijimos en enero que había que reformar la ley. Se reformó la ley de trabajadores del servicio del Estado, una de las reformas más profundas de este gobierno, porque esas relaciones en el servicio público ya habían agotado su existencia histórica. Con el apoyo de los sindicatos de maestros y de la burocracia, con el respaldo del Congreso, se aprobó la ley del servicio civil que promovió el gobernador del Estado para darle certidumbre al servicio público de la burocracia del Magisterio para los próximos 35 años. Segundo lugar, se planteó una revisión de la ley de Istecali, porque el fondo de pensiones de Baja California estaba en etapa terminal, como sucede en el resto del país y en el resto del mundo. Y ahí tenemos otra de las reformas fundamentales del gobierno del enciado Baja, darle viabilidad al fondo de pensiones de maestros y de burocratas. Garantizar que así como los maestros y burocratas pagaban su aportación Istecali, había que establecer los mecanismos constitucionales y legales para que también el gobierno, las paredes natales y los ayuntamientos automáticamente quedaran comprometidos. Y dijo el gobernador cuando presentó la iniciativa, si a los trabajadores se les descuenta, al gobierno se les tiene que descontar. Esa es la regla para que funcione Istecali. Y proteger ese fondo con un mecanismo constitucional para que no pueda ser utilizado en otras razones que el fondo actuarial para los maestros. Y esa es la encomienda de la nueva ley de Istecali. Pero lo dijo el gobernador y lo dijimos nosotros. Capitalizar ese fondo no se hace de un día para otro. Y en ese camino estamos. Por esa razón, el año pasado y este, el gobierno del estado también decidió ir a un endeudamiento para empezar a resolver un problema de pensiones que ya se acercaba a una década. Y con esa responsabilidad, ese endeudamiento se está procesando porque tiene que tener las autorizaciones legislativas y los respaldos federales y los mecanismos bancarios necesarios para empezar a cubrir. Lo dijimos y lo convenimos con los sindicatos. Mientras resolvemos el tema del financiamiento, tal como lo pidieron las dos organizaciones, las legítimas representantes de los y las trabajadoras de la educación, íbamos a ir a una etapa para liberación del servicio. Mientras terminábamos de preparar las bases financieras y administrativas para empezar a pagar la jubilación y asegurar las pensiones del registerio. ¡Jubilación! 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 Gracias, señoras y señores, escuchemos a continuación. Hemos hecho cosas, acciones que en otros tiempos muchos no se animaron, pero que juega ya se animaron. Y me animé a llevar a este Estado a un endeudamiento que personal y políticamente no es muy grato. Pero ¿saben qué? Es extremadamente necesario. Primero, necesario hacia toda una sociedad, porque en el caos que nos encontramos, difícilmente hubiéramos podido seguir trabajando presupuestalmente sin dejar de subsidiar con dinero del gobierno central a muchos programas que en este momento ya estamos nosotros solucionando. En esta lista no hay criterios de carácter político o de otro tipo más que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, la orden del gobernador y el acuerdo con los sindicatos fue inmediatamente registrar esta lista ante notario público, cosa que se hizo en su momento. El mes pasado, una vez que volvimos a terminarla de revisar, se sometió al sistema de transparencia del gobierno del Estado, con lo cual es un documento de carácter público. Pero además, el gobernador promovió una reforma a la Constitución para que nadie pueda alterar esta lista. Y también, y también, ¿para qué? Los siguientes, también para que los siguientes maestras y maestros que tienen derecho a la jubilación entren de manera automática a este sistema, con lo cual, cada maestro sabe que solamente su derecho y la ley lo incorpora a su proceso de jubilación. Estamos en la fase final, la segunda fase más importante, que es la conclusión financiera del crédito para empezar a apagar las jubilaciones y las pensiones. Gracias. Gracias. Gracias.